Ya están aquí los sobres de torneo en su 20ª edición. Acompáñanos a ver si es que se nos hace el milagrito de sacar una ulti. Yuuu, yii, un box. Ya tenemos en nuestra mano estos sobres codiciados de torneo. Muchas gracias a los que me apoyaron para hacer este video posible. Y vamos a comenzar. Y pues bueno, vamos a ver súper rápido. Chamanismo, mazones. Y la banda siguió tocando. Y vamos a ver. Auriculón morfotrónico. Otro detalle es que estos sobres pues están en español. Normalmente las ediciones en inglés solo se consiguen pues en Estados Unidos. O pues de importación. Pero bueno, aquí en el segundo tenemos al gran maestro Ninja Hanzo. Ninjutsu, arte de la duplicación. Y la ficha de opción. Y pues bueno, vamos a ver. Número 22, Zumbistein. Gran maestro Ninja Hanzo. Nuevamente. Y otro, ficha opción. Parece, parece eso, este repetido. Y pues bueno, también otra característica es que la verdad es muy difícil, muy difícil sacar ulti. Por eso es que pues se evalúan tan bien con el pasar del tiempo. Entonces vamos, usamos otros Dumbistein. Elefante Mimesis. Y... No puede ser, no puede ser, por fin. Por fin una Ultimate. Casa del Cielo Haz Rey. Perfecto. Y esta rareza se parece mucho a las de Collectors Rare. Pero la verdad es que es muy, muy diferente. Y es la única manera en la que se puede obtener esta rareza. Entonces, vamos a ver. Que pues tiene unos relieves bastante, bastante interesantes. Muy bueno. La verdad es que nunca me había salido una de estas. Y como les comentaba, es muy, muy difícil que le salga una carta con estas rareza. Y pues bueno, yo creo que esta va a ir directo a la colección. Y a ver, vamos a ver. Pueblo Escondido. Yotsu Arte. Zumbistein. Y jugador Artilugio. Aquí, este, vamos a recapitular. Nos salió Auriculón Morfotrónico, vaya nombre. Ficha de opción, dos, de hecho. Y jugador Artilugio. Y pues por último, nuestra Casa del Cielo Haz Rey. Y pues bueno, ya para terminar vamos a seleccionar, pues obviamente, nuestra carta favorita. Y yo creo que, pues perfila para ser una de las favoritas del año. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale en estos últimos productos. Y eso es todo por esta ocasión. Si te gustó el video, considera suscribirte. Y nos vemos en el próximo Yu-Gi-On-Box.